...con el sitio de autorización y se la incluimos dentro de su trancel. Entonces eso se facilita también para poder completar, digamos, el equipo para que puedan participar. Ya sea de una forma, porque eso siempre va a detener mucho del formato que tiene el torneo. Supongo que como lo haríamos antes, en que se le hicieron algo, porque nosotros pedimos autorización para que juegue el Córdoba, Pueblo de Alta. Bueno, es algo así que yo creo, pero a lo mejor lo facilite más la competencia. Javier, acá lo que deberíamos, lo que deberíamos, Javier, lograr es que los equipos que tienen, digamos, una masa clínica y que están, que tienen jugadoras, están van. Va el equipo A, el B y el C. El equipo D y E son donde se pueden, en ese día, entrar las jugadoras para juntarse, ¿está? Y esto tiene, digamos, un siguiente objetivo, que es hacer que este equipo pueda crecer. Están, si al equipo que tienen tres jugadoras, a la semana del siguiente, el encuentro siguiente, traer más jugadoras y decir, Javier, no me pongan a un millón, yo, este, maquero y la competencia concreta. ¿Está? Eso es el objetivo, el objetivo de esto. ¿Está? Muchas gracias.